Buenas noches a todos, bienvenidos a la inauguración de esta exposición. Como viene siendo habitual, ya llevamos varios años con la suerte de poder disfrutar de esta excelente exposición que nos viene preparando el Centro Municipal de Atención Psicosocial. Es una exposición que va destinada a todos los públicos y sobre todo lo que se pretende por esta actividad que es una actividad de rehabilitación y de integración para los pacientes del centro. Hablo de que va dirigida a todos los públicos, pero especialmente a un público, al público, a los niños, sobre todo porque es un público muy especial para los pacientes del centro. Por eso desde la Concejalía de Atención Social y de Educación consideramos cualquiera una oportunidad y habrá que aprovecharse esta exposición para acercarla a los escolares para que coloquen el mundo de esta enfermedad mental, que lo vean de una manera normal, como una enfermedad cualquiera que podemos padecer, sensibilizarlo con este tema y sobre todo hacer que dejan ese contacto con los usuarios para la mejor manera de sensibilizarlo y eliminar esos prejuicios que a veces creamos en la sociedad. Así que, bueno, pusimos el contacto con el Centro Educativo y son muchísimos los grupos que van a venir a visitar esta exposición y donde los responsables de esas visitas serán los mismos pacientes, lo que dinamizarán la visita, lo que realizarán las actividades con ellos y qué mejor terapia para ellos y esa convivencia que razonan aquí con los niños para sobre todo mejorar su autoestima y su autonomía personal. Así que, pues, espero que sea de agradecer a todos vosotros. Como digo, yo creo que es una exposición muy, muy particular, que es lo que buscamos en este, sobre todo en este centro, que sea muy beneficioso para los pacientes y también para los que la visitan y dar las gracias para todo lo que hacen posible. A los pacientes, a los familiares, a los voluntarios, a los profesionales que trabajan con ellos y sobre todo por aquí a Domingo, que es el arte terapeuta, es el que ha trabajado con ellos para que tengamos hoy aquí estas obras de arte. Así que le voy a pasar la palabra a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar con las gracias a la alcaldesa de la concejala, a todo el equipo de servicios sociales, a Eulé por su magnífica gestión de este primer mes con nosotros, a José Luis, a Maravi, a Cristina, a Isabel, a Yelanda, que es el equipo de técnicos con el que trabajamos. Y de esta posición decir que realmente es una cosa que no es distinta cualquier otra posición que puede hacer cualquier otro artista. No hemos hecho nada que no va a hacer nadie, porque somos personas normales y valientes todos y lo que hemos hecho es pintar y pensar de verdad lo que llevamos dentro. Esto lleva por dentro, tanto al hacerlo como al verlo, como puede llenarme a mí si yo hubiera visto un cuadro, como puede llenar cualquier persona. El arte es terapéutico para todos, para cualquier persona. Y bueno, aquí realmente lo que intentamos mostrar es un poco sensibilización, que somos todos personas normales y corrientes, que esto es nuestra exposición y esto es lo que hemos estado trabajando estos últimos años. Tenemos proyectos pictóricos, tenemos proyectos fotográficos, tenemos un telar enorme, tenemos un proyecto por los colegios que están por ahí detrás, que son preciosos, hemos trabajado con texturas, hemos trabajado con muchos materiales, hemos experimentado un montón y el resultado es que estáis viendo. Que realmente es un poco el alma del Centro Ranga Bamba, así que disfrutarla y esto es lo que tenemos este año. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos y toda esta música en especial. En primer lugar, dar la pena de la buena a todos y todas las programadoras y trabajadores que están en el centro de la edición psicológica. También, sobre todo, dar la felicidad a todos y a los verdaderos protagonistas de esta exposición. Mucha felicidad a todos y a todas vosotras. Y recordaros también que el día 25 habrá una mesa de trabajo, de la Casa de la Cultura, de la Sede de la Tarde, que contará con una persona especialista en salud mental y estará aquí en esa mesa y todas las programadoras de la próxima revista. También presentará la revista número 6, el Tamba Manga, y también presentarán los trabajos que han realizado en el Instituto de Artista con respecto al tema de poesía que está trabajando. Y también comunicaros una noticia por la que nos sentimos muy orgullosos contra los servicios sociales, como el Centro del Instituto Social, como el Ayuntamiento y yo creo que el Instituto del Mundo. El año pasado se inició la posibilidad, o que se estaba trabajando, para intentar contratar a personas con enfermedad mental y, por fin, se van a contratar a todas esas personas a través de un proyecto llamado EUR3. Ya por fin esa persona van a ser contratadas, por lo cual nos sentimos muy orgullosos el trabajo realizado. Muchísimas gracias a todos, porque creo que estoy teniendo al trabajo que estamos realizando entre todos. Nosotros, vosotros y ellos. Nosotras, vosotras y ellas. Bueno, pues ya, a diputados de la posición y el año que viene para volcarnos con muchísimas más cosas. Y seguro que muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.